Latino, Latino, Latino Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte, me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte, me vuelve loco bailando el dembow De aquí, pa allá, de allá, pa acá, me vuelve loco bailando el dembow Bailando el dembow, me vuelve loco bailando el dembow Latino, Latino, Latino Get nasty, freaky, freaky, sexy, you fire 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 ¡Gracias por ver!